Me dejaste solo y sufriendo Y pensar que te amaste al cielo Todo lo que hice es vivir para ti Hasta mi alma yo te la daba Y mi corazón yo te entregaba Todo te llevaste de mi ¿Cómo voy a ser para poder seguir? Si mi vida se fue junto a ti ¿Cómo voy a ser para poder seguir? Si mi vida se fue junto a ti Seguiré solo aquí Esperando que vuelvas Para poder revivir Seguiré solo aquí Esperando que vuelvas Para poder revivir Me dejaste solo y sufriendo Y pensar que te amaste al cielo Todo lo que hice es vivir para ti Hasta mi alma yo te la daba Y mi corazón yo te entregaba Todo te llevaste de mi ¿Cómo voy a ser para poder seguir? ¿Cómo voy a ser para poder seguir? Si mi vida se fue junto a ti Seguiré solo aquí Seguiré solo aquí Esperando que vuelvas Para poder revivir Seguiré solo aquí Esperando que vuelvas Para poder revivir Alguien Me sufreo ¡Suscríbete al canal!